En los muros se lee, con nosotras no se juega, aborta al patriarcado, el futuro es femenino, nunca más, ni una menos, vivas nos queremos, ya no tenemos miedo, porque en silencio no hay justicia, y frente a muros y oídos blindados, el grito de la memoria, la mutación de un límite en un espacio que hable, una voz colectiva, cuyas imágenes queden ahí, reverberando, recordando que faltas tú, que falta una madre, una amiga, una hermana, una ciudadana más de este país, una mujer, un ser humano, amanece este 8M y las puertas una vez más están cerradas, no solo está blindado el palacio, sino también las calles están bloqueadas. Este es el mensaje, no se le ponen ni se le quitan palabras. Aquí otro mensaje, en México todos los días son asesinadas 11 mujeres y menores de edad, el 97% de los feminicidios quedan impunes, cada 4 minutos una mujer es violada, y una mujer trans tiene una esperanza de vida de 35 años, debido al transodio. La lucha contra la violencia de género es una lucha de distancias cortas, cuando vemos que se está violentando a otra, a otre, desde el discurso y hasta lo físico, en ámbitos como lo doméstico, lo personal, lo laboral, lo social, y callamos, nos reímos, apoyamos o hacemos como que no nos damos cuenta, desde ahí perdimos. La primera batalla es no normalizar estas violencias que parecen pequeñas, violencias que luego escalan hasta expresiones máximas como el feminicidio. La construcción de un país más justo, más igualitario, es tarea de todos. Rompamos el pacto. ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina!